...porque me ha tocado tener un buen año en el 2012 como entrenador tanto yo como el cuerpo técnico que estábamos en Atlético Bachino, profesor físico Chirola, Galván como ayudante campo y bueno, los cuatro jugadores que habíamos llevado acá Mindón, Grosso, Rodríguez y Spotti y bueno, gracias a Dios pudimos tener un buen año y coronarlo con lo más alto de lo que todos soñamos al principio de allá de salir campeón Sí, por supuesto, en este largo campeonato de Liga Esperanzina, ¿no? Sí, a mí me había tocado ya con Progresista jugar una final el 23 de diciembre y también en un sábado y bueno, me tocó este año con Atlético de Fran después de 11 meses y 6 días de laburo coronar un campeonato que bueno... Es lindo, y encima una tercera final Y encima una tercera final, igual que nos había pasado con Unión Progresista en el 2006 que ese fue el primer campeonato que obtuvo en la historia de Unión Progresista también habían sido... también ya casi contra la fiesta el 23 de diciembre y bueno, y establecimos que fue el 22 O sea que tenías como un pasado que... Sí, o sea que la cancha de Mitre y Diciembre me traen suerte Buenísimo Castor, dos años hacía que trabajabas en Fran, ¿no? Sí, hacía dos años, fuimos el año pasado con otro cuerpo técnico o sea, con el mismo ayudante pero teníamos otro preparador físico bueno, y otros jugadores teníamos... creo que el año pasado, este año cambiamos 5 o 6 jugadores la defensa entera, el arquero bueno, y nos costó al principio el año pasado habíamos hecho una muy buena campaña habíamos clasificado entre los 8 ganamos de los Cali después, bueno, perdimos 2 a 0 en Pilar habíamos ganado 2 a 1 en los Cali por ese gol quedamos fuera y bueno, y este año encargamos el campeonato con toda la ilusión al principio nos fue muy mal de los 7 primeros partidos no habíamos sacado dos puntos parecía que se venía todo abajo pero bueno laburando, entrenando pudimos encontrar el sistema de juegos que era lo que nos costaba y de ahí jugamos 29 partidos y perdimos 3 y ganamos 19 Sí, vos sabés que en la primera final no, en la segunda final en la que ustedes jugaron en su cancha un colega de Fran me acercó un listado de todos los partidos con los goles era increíble la campaña de la primera etapa y después de la segunda inclusive la diferencia de goles a favor y en contra Sí, ganamos 19 partidos empatamos 8 y perdimos 8 hicimos 72 goles a favor tuvimos y 37 en contra Más del doble Sí, más del doble en los dos delanteros que yo al principio de año decía que teníamos los dos mejores delanteros de la liga pero ellos tenían que convencerse bueno el chico de Córdoba hizo 27 goles y el gordo Mickli hizo 16 casi más de 40 goles entre los dos delanteros entonces el equipo igual tenía y bueno y los demás se encargaron de colaborar con algún golesito más para llegar a esas cantidades de 72 goles Ahí justo revivimos lo que fue la final la verdad que me imagino que te quedará en el recuerdo también ¿no? Sí, esa fue la final en Fran Sí, no a mí me o sea, tuve dos años muy bueno en Fran hicimos grandes grupos un montón de amistades nosotros laburamos sin fallarle un día al club y bueno y laburando después obtienen los resultados que en el fútbol es todo cuestión de trabajo yo creo que laburando diciendo frontal y diciendo la verdad porque en el fútbol hay mucha mentira y cuando vos decís la verdad es muy probable que a la larga te vaya bien Obviamente y bueno, ahora se cerró un ciclo comienza otro Sí, se cerró un ciclo bárbaro de bueno de un cuarto de final y un campeonato en Atlético de Fran y bueno y a partir del viernes a la tarde le dije que sí nuevamente a Unión Prensista para dirigir así que a partir del viernes este que pasó voy a volver a ser el técnico de Unión Prensista ¿Eras uno de los más cotizados? ¿O de los más buscados? ¿O no? No sé, yo o sea uno labura para que le vaya bien después a veces las cosas se dan a veces no se dan por suerte yo yo tuve estos nueve años técnico jugué cinco finales y una más de reserva que también con Unión Prensista ganamos y bueno y a veces el ganarte te ayuda y bueno y gracias a Dios pude ganar tres campeonatos como técnico en la Liga de Perancina jugué cinco finales y uno de reserva serían cuatro campeonatos entonces eso te a uno lo anima y bueno y a los demás le da lugar para que te puedan hablar para que vos puedas ir a dirigir tú a la liga de Perancina